Chicos, preparaos, agarraros bien los huevos porque a lo mejor se os caen Hoy por fin ha llegado el día en el que hemos matado a un youtuber importante en Fortnite Y no chicos, no, no hemos matado a un youtuber cualquiera Como ya habéis visto en el título, en la miniatura, en mi Twitter o en mi Instagram Sí, he matado a TheGrefg en Fortnite En realidad fue el día de ayer, pero quedaba guay decirlo así Cuando estábamos RubiHex y yo en dúos y él me dice Oye, ¿quieres caer a ver el nuevo bloque? Y le digo yo, vale, no hay problema, vamos a probarlo Y fue entonces cuando sucedió la magia de este vídeo Caí, empecé a matar a la gente que había cuando de repente pone Código TheGrefg y hago yo Empecé súper rápido a buscar la capturadora, a encender todo rápidamente para poder guardar el clip Y finalmente lo conseguí Así que bueno, como no lo estaba comentando ni estaba grabando en ese momento Pero sí, tengo el clip Vamos a ver la magia y a comentarlo por encima Simplemente antes de pasar con el clip Recordaros que podéis usar el código NoSoyPlex en la tienda de Fortnite Que a mí me ayuda muchísimo, 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 muchísimo de corazón Y ahora sí que sí, no me quiero enrollar en este vídeo porque es mágico Dentro, Plex, matando a Grefg Chicos, resulta que estaba yo grabando el vídeo del día de hoy Cuando de repente han llamado al timbre en mi casa He ido corriendo a ver quién era Le doy a ver quién es Y... Por favor, niños Parar de venir a mi casa Para que os agregue en la Play Por favor, parar Una vez hecho este pequeño inciso del vídeo Continuamos a ver cómo maté a Grefg Por favor, niños, parar de venir a mi casa Vale, chicos Yo creo que en este momento no era consciente de lo que iba a pasar Estaba yo tan tranquilo en el autobús con mi compañero Danipro Y decimos Pues bueno, vamos a ir al bloque que lo han cambiado a ver cómo es Aquí iba yo tan tranquilo con mi ala delta desplegado Sin imaginarme lo que iba a pasar después Una de esas personas que está volando por ahí Puede ser Grefg No quiero hacer tampoco mucho spoiler Pero una de esas es Grefg Aquí vemos que voy a entrar por la parte del medio del bloque Porque en la parte de adelante caía un montonazo de gente Aquí mi compañero Danipro me estaba diciendo Oye, hay mucha gente, ten cuidado, no sé qué Aquí conmigo han caído muchos, necesito ayuda De repente veo a un pavo por ahí Le empiezo a disparar Le quito 44 de headshot No le entraban las balas, no sé por qué ¡Pum! Por cierto, iba con la skin de Honor Una skin bastante exclusiva Y de repente vemos por ahí un pescadito Le empiezo a disparar a este pescado Le dejo a muy poca vida Él también me revienta Me deja 16 de vida Me construyo Paramos un momento aquí Paramos un momento aquí Me ha dejado a 16 de vida Ha llegado otro tío a matar al pescado Y mirad lo que pasa ¡Pum! De repente el pescado ha matado a ese otro tío que ha ido ¿Y cómo se llama el pescado? Adelante un momento Mirad la fin ¿Cómo se llama el pescado? Código de Grefg Código de Grefg ha eliminado a Joab Saimer El pescado ya sabemos que es Grefg Le estoy a punto de matar ¿Qué pasará? Le damos ¡Pum! Código de Grefg eliminado Josui Plex ha matado a código de Grefg Ahí lo veis por pantalla Brutal Vamos a verlo una última vez Justo al momento en el que le mato Aquí vemos bien el pescadito Le empiezo a disparar Le dejo a muy poca vida Él también me revienta de un momento a otro Me deja 16 de vida Decido construirme El pescado se pega con otro Lo mata Grefg mata a ese Llego yo ¡Pum! Has eliminado a código de Grefg Todavía es que no paro de asimilarlo Yo creo que cada vez que me vaya a dormir Voy a ver este clip Pues no sé Para sentirme contento y realizado en esta vida Y bueno chicos Pues así es básicamente como maté a Grefg en Fortnite Y bueno para que el vídeo no se quede tan corto Y además lleguemos a los 10 minutos Que sabéis que yo también tengo que comer Os voy a dejar con una partida en dúo Con Rubi Hex El que estaba conmigo cuando maté a de Grefg Bastante, bastante chula Dentro partida Vamos a este drone rápido Y vamos hacia la decimia Señorío sí que va gente Voy a caer en la casa esta Que a veces tiene cosas interesantes Mira hay un pau Hay un pau ahí de hecho Lo veo, lo veo, lo veo Caigo encima ¿Vas a por él? Sí, sí caigo encimísima Cuidado Nada, tío Se ha echado una sombra Se ha ido por aquí Vale, pilla la altura Voy por aquí Están aquí los dos, están aquí los dos Voy, 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 voy Aquí dentro, está por aquí 43 de headshot Cuidado, cuidado Vale, buena, buena, buena Eh, lootea Voy a llevarme esto Me llevo una copa Espera, dame el mini Me tomo un mini y escudo grande Sigo sin querer eso, eh La verdad es que yo he quedado flipado Como he dado una voltereta Y te he podido dar Yo sí, los veo Están ahí al fondo Ya sé Vale, escudo de uno fuera Se ha incluso Cubierto Vale, ¿el otro dónde está? Ah, el otro está subiendo Vale, muy reventado Muy reventado El de la caseta está reventadísimo Vale, ya al otro le he quitado Cuatro balas de 24 Les pillo por aquí, eh Ojo, cuidado Vale, ojo No sé cómo me ha dado Vale, este está aquí tocado, eh Este está poca vida Vale, ya está Doscientos Madre mía Tiene que estar vomitando Vamos para el punto Vamos para el punto En señorío Había bastante gente pegándose Vale, vente Si quieres vamos hacia túneles Con el aire Ah, mira En la casa hay gente En la casa hay people Uno iba en boloncho O sea que a lo mejor Se habrá ido para el lado Pero están por ahí dentro todos Vale Vale, tiene la escopeta esa de truña Sí, lo he visto Pero no te fíes porque Vale, a uno le he metido Headshot de 62 Más 30 Y el 58 le he quitado Vale La de la skin roja está reventada No, lo siguiente Vale, buenísima Y el otro está literalmente A un toque Bueno, no, a un toque no Pero está por GG GG, Danny Pro Si es que ya sabía yo Que lo del Danny Pro No lo tenía ahí por Muy bien ¿Cuántas kills llevas? Cuatro, ¿no? Cuatro Sí Tú dos, ¿no? En teoría, creo Sí, sí, sí Vale, hay gente aquí Vale, voy Baja, baja del boloncho Si no, igual te oyen Cierto Está en la caseta ¿Ves la caseta? Están ahí Son dos, ¿eh? No tengo bombas fétidas Qué pena Eh... Se tiran en boloncho, ¿eh? Pero estos que están jugando ¿Arena? Sí, sí Literal ¿What? Hola, mira el loot que hay allí, tú Vamos para allí Hay una lanzadera Vamos, vamos, vamos Dios, el loot que hay Dios Vale, voy a dejar las aladeltas Y ahí hay otro sorbete Si lo quieres pillar Vale, rompemos y pillamos lanzadera, ¿no? Eh... Vale Árboles, creo Vale, perfecto Vamos al tubo de aire Sí, vamos al tubo y... Buah, esa montaña Uff Es muy clave, pero... Está peligrosa Yo esperaría que el punto cierre fuera, a lo mejor Porque si tenemos que subir ahí... Sí, yo también esperaría Nos quedamos por aquí Donde no estemos... Mira, ven aquí Esta montaña también ¿Esa está en punto? Sí El problema es que esa altura No sé hasta qué punto sale rentable No te ha tenido sniper ni nada Yo tengo sniper Y dos lanzaderas Entonces... Voy para ahí También tengo dos lanzaderas O sea, que si cae... No sé cómo ha subido ahí, la verdad No te voy a engañar Ya bueno Me he pillado mucho impulso Vale, a ver Se están pegando por túneles, creo Veo con el sniper súper lejos Pero cuidado No te voy a subir mucho Porque hay gente en la montaña Justo ahí Los pescados estarán vivos Los que se han escapado Eh... Sí Bueno, era un pescado Y otras que increíble, eh Solo te digo una cosa Mira el punto Uuuuh Uuuuh Y voy full match de todo, eh También te digo que van a pillar seguramente El tubo de aire, eh O sea que... Cuidado que si me vienen volando Vendrán ruseando Y toma, yo te llamo a la acera ¿Ves los bolonchos? A ver Sí, pero cuidado No, cuidado que hay gente con el sniper ahí Les veo, les veo Pero tienen que venir al punto Han puesto una torreta Lol Vale Uno reventado Dios Uno a una bala Literal Para buena, buena Uno le dejó una bala Tienes mi pazo Ahora que están abajo Vale, muerto uno Dios mío Los de headshot que he metido ahí Es que el ascar es muy clave Vale, otro a una bala A una bala Se muere por tormenta, eh Muertos Perfecto, GG Quedan estos debajo Están aquí ¿Dónde están? Aquí Le voy a romper tones mi pazo el boloncho Si puedo Se pone nervioso, eh Se ha ido con la tormenta ¿Qué hace? Esto es el pescado, eh Me quiere tirar Y el otro boloncho Bueno Cuidado el otro que no sé dónde está, eh Y como tengo al sniper Verás que nos lo haría Vale, están los dos ahí Está ahí, está ahí Están los dos ahí Vale, le he remetado el boloncho Mira el punto Tengo lanzadera, eh O sea que para ir a zona Vale, perfecto Ten cuidado No me metan un snipazo Claro, claro En boloncho, tío Tipo, skirmish ¿Qué coño? Sí, sí Pero estos pavos llevan toda la partida Sí, eh En plan, antes también estaban En un cubo Hay que romperles, hay que romperles Sí Está aquí Si un boloncho no son nada Está aquí Está una bala Buenísima Y ahora lo coloceaba No, no He colocado la acera Estoy muy tocado Ojo, Blex Le he quitado todo el escudo casi Le encierro Le encierro Le encierro Vale, vale Cuidado Se va a correr al otro lado No, me ha matado Tú puedes Lo tienes Zona bala Vale Está, se muere en tormenta Se muere en tormenta Se muere en tormenta Le he quitado el escudo Se muere en tormenta GG Buena Buenísima UMO Tu estás που ficou Ya se muere en tormenta